Conozca las tres caras de un talentoso joven que ha triunfado en la pintura, el boxeo y la televisión. Bueno, su innata vocación por la pintura no le ha impedido ponerse los guantes además de boxeo y ganar algunas peleas e incluso actuar como reportero junto a Don Francisco. ¿De quién estamos hablando? Pues de César Santos, uno de los talentos de las artes plásticas más destacados de nuestra comunidad. No es la usual rutina diaria de un artista plástico, pero sí lo es para César Santos. Este exitoso pintor cubano salió con sus padres hacia el exilio a la edad de 12 años y fue un pariente quien despertó su talento. Mi tío es pintor en Cuba, se llama Santos Serpa y de él vi, yendo a exhibiciones, que me gustó ese mundo del arte, ir a exhibiciones y ir al centro de la atención y todo el mundo mirándolo. Y entonces siempre dibujé y en las clases, en las escuelas me destaqué por pintar y la gente, los muchachitos me decían, ay, píntame la tarea. Y así que me estaba destacando como pintor, pero no seriamente. Fue entonces que se hizo evidente una mezcla de machismo y protección paternal. Entonces mi papá parece que vio eso y cada vez que tenía cualquier problema afuera, jugando pelota, alguna pelea, yo entraba a la casa y me distraía con pinceles y pintura y eso. Y mi papá no le gustó eso y dijo, no, tienes que salir y enfrentarte al problema. Entonces él me puso en boxeo y así fue que empezó a quitarseme el miedo. Al llegar a Estados Unidos en 1995, las cosas cambiaron. Decidimos que no era bueno ponerme a mí en boxeo ni que siguiera boxeando, porque esto es otro, un mundo mucho más seguro y que sí me podía dedicar a la pintura. En este empeño, César es admitido en renombradas escuelas de arte y eventualmente viaja a Italia para perfeccionarse. Y regresé con ese, ya con ese currículo, esa experiencia de pintar, pintura tradicional a lo clásico y nada, mezclarlo con la trayectoria y la experiencia que tenía aquí con el arte conceptual. Y esas dos cosas es lo que yo mezclo en mi mundo, que por eso yo le llamo sincretismo. No obstante, el cuadrilátero no lo deja escapar. Y fui seriamente a entrenar y fui a competencia, estuve compitiendo en un campeonato europeo que se llama Anger Centrum Box Cup en Gotemburgo, cerca de Estocolmo, en Suecia. Y nada, ahí cogí medalla de oro. La actuación tampoco le es ajena a César. Cuando asistía al entonces Miami-Dade Community College, su encuentro con la actriz Teresa María Rojas le brinda una nueva opción. Entonces estudié teatro con Teresa María desde el 2000 y ahí fue cuando empecé a entrar en el mundo de la actuación. Me gustó mucho actuar y cogí un agente que me representara, fui a castings, hice comerciales. Y entonces así un día fui a Univision, a un casting en Sábado Gigante. Muchos aún lo recuerdan como el reportero insólito. También estudié música, estudié percusión. Estuve tratando a ver por dónde me colaba, qué me quedaba bien. ¿Quién es en realidad este hombre que se siente como pez en el agua lo mismo cuando pinta, boxea o actúa frente a una cámara? Quizás la mejor definición es la que él mismo nos brinda. Yo me veo como el mismo niño que siempre fui, pero que voy creciendo, me va saliendo la barba. Cambian los juguetes, pero sigo siendo el mismo niño. Mientras estudiaba arte en Florencia, Italia, conocí a su esposa Valentina, con quien se casó, y a quien considera su musa inspiradora y la protagonista de algunas de sus más exitosas obras de arte. Arlena Amaro, Noticias 23, Univision.